Hola chiquis, pues bueno, chiquis, chicos, el vlog de hace rato, el hace rato, el, bueno, sí, no me despedí, tengo ganas de momento, como pueden ver, ya me bañé, ya salí todo eso, voy a dejar cargando esto, y también la laptop, la laptop, ahí se está cargando, porque ya está así, de que se está muriendo sin batería, y mientras voy a ir rapidísimo aquí a Loxo, a la tienda, a ver si está todavía abierto, a ver si me compro algo, antojito o algo así, hoy no salí, y les quiero contar chicos que, no sé, me gusta como de niño, pero o sea, estoy descuidando esa hit, siento que me estoy sintiendo muy cómodo de Kendall, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, hay muchas cosas que no les he contado, y no me gusta no ser sincero con ustedes, pero, quiero ser concreto, porque la gente habla, y habla, y eso es icona, y no comprendo, entonces, pues los quiero mucho a los que me apoyan, y volvemos al rato, si no es que ya no me lo veo nada, porque pues hoy me quedo aquí en casa, aburrido, sin hacer nada, y comiendo como un niño gordo, miren que rico está este, ay, odio que pase eso, se lo voy a sacar, porque luego cuando el pan, o sea, todo el pan está hecho a huevo, y se huele, Bueno chicos, pues, buenos días, buenos días, estoy aquí tomándome un café, como un pancito de la esperanza, muy rico y así, ay, la luz de atrás, ya es un poquito tarde, bueno, son las 11, de hecho hoy es martes, la señora de limpieza me tocó en el cuarto así, puedo hacer su recámara, yo así de, eh, vergüenza, pero bueno, qué bueno que me despertó, porque ayer me desvegué haciendo unas cosas, y haciéndome mensa en internet, a las 4 de la mañana, ahorita ya estoy haciendo lo que siempre hago, lavando ropa, echándome casacito, este, estoy esperando a que me contesten un correo, y si no me lo contestan, pues, a ver qué hago, quiero salir, yo creo que voy a ver a mi mamá, y después por un café con unos amigos, yo creo que no, para que, mamá. ¿Para qué haces eso? ¿Eh? ¿Para qué haces eso? ¿Cuán? ¿Cuán? Lo de la mochila. Mi abuelita. ¿Lo más qué? Estos son todos mis juguetes que me vienen a ver conmigo. ¿Qué chicos? Estoy aquí haciendo una tar... Ay, se mató, ¿no? Por culpa de mis galletas. Les contaba que ya no voy a comer más porque cené mucho esta noche. Este, miren, tenemos 6537 likes, llevamos apenas 23 minutos. La fan número uno es Gaby Hermosa, muchas gracias, nena, Noemí. Y un saludo a Alberto, a Jessy, a Diego, a Ángel, a Leiru. Gracias, Gaby, miren, miren. Por eso amo ser transmisiones. ¿Cuándo pasa eso? A Miguel, a todos, a Randy, o... Y pues, van a salir en mi blog de Randy, esta semana. Blog ya a todos. ¿Ya? Así que... Así me encuentro en el... Yo no, o sea, Giraltañero. Y soy número cinco. Y ellos son los que están arriba de mí. Claro, miren este grano. Asqueroso que me salió en mi cara. O me salió una cara en este grano. Es que no sé si se ve, pero miren ahí. Qué horror lo tengo, sueño, chicos. Pero por allá de mi papá. A ver si alcancen a ver. Ay. Ay, se enfocó. Por ahí está. Haciendo algo en los ojos. Y ya tengo sueño. Pero voy a esperar que se vaya a dar muy para apagarlo. También les quiero contar, chicos, que rompí... O sea, sabemos que para cerrar es a la derecha. Y a la izquierda se abre. O algo así, ¿no? O algo así para apretar. Entonces, pues apreté mal. Y troné como el cierre de adentro. Entonces, si hace como presión en el encí. Si sale. Pero yo no lo puse en la bolsa. Ya lo rompí. Estoy como en un pueblito. Aquí se llama mi tupi. Y ya nos vamos. Está chistoso. Bonito. Claro. Hay formas. Hay formas. Hay formas. Y con su coro. Hay formas. ¡Gracias!